y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de marvel champions en el día de hoy por cierto esto está un poco inclinado bueno espérate de hecho está que tiene que estar así no sé por qué me tembla tanto la cámara tengo que terminar de configurarla está cambiando probando cositas vale quería enseñaros este mazo porque gracias a tony stark fue con el que dice a marvel champions vale y unos personajes que no luché con nunca contra contra iron man es ulysses cloud pero antes de nada os quería enseñar una cosita que me cogí que de verdad es espectacular me cogí estas chismas de protectores para las cartas dobles vale veis para por ejemplo ant man está para ant man la avispa y ángel de momento sé que el hombre lo está poniendo para para apocalipsis y es que está brutal para jugar está brutal a mí que me gusta que nos que estén protegidas las cartas no me gusta de hecho no iba a jugar con ant man hasta que no tuviera la fundita esta y es que está guapísima tío porque a veces se puede ver a veces se puede ver es que si os fijáis no tiene el típico filamento que te queda cuando cuando quedas con una impresora 3d os pondré el enlace en en los comentarios si no son los comentarios en la descripción porque es que verdaderamente es maravilloso tienes varias cosas más cositas porque por ejemplo los tokens vale los tokens los cambié y puse estos porque me daba mucha ansiedad pues que tapara tanto de la carta el token y me cogí estos vale tiene más cositas en la página que ya os digo si no sé si no me acordado de ponerlas por favor decirme romeo no has puesto la página es que verdaderamente aparte de que están guapísimas y están protegidas es que el acabado es muy muy profesional fijaros es que os digo parece el granulado típico del plástico pero no el de el filamento es el feo que te queda con las impresiones 3d vale sabes a lo que me digo pues cogí las tres la de ant man la de la vispa y la de ángel vale y no me enrollo más porque esto es no me ha pagado por decir esto esto que queda ante todo claro porque es algo que a mí personalmente cuando alguien hace alguna cosa bien y yo pues oye pues puedo en la medida que tal porque digo esto lo he pagado yo no no es un regalo suyo no es una promoción es nada simplemente pues oye a las cosas a la gente que hace un buen trabajo hay que intentar apoyarla sabes y es que verdaderamente es que está tanto guapísimo tanto los tokens me quedé con ganas de los marcadores de estado vale además venía con una sorpresita que no me lo esperé que era un llave herido que no lo tengo aquí porque lo tengo puesto en la llave del coche porque me gustó tanto que dije esto lo quiero ver todos los días barajamos los macitos y es que este mazo el de iron man es que me encantó tío mira que a ver me gusta iron man las películas y tal y cual pero tampoco madre mía es iron man no es como por ejemplo un hulk un que sí que por ejemplo me llama más la atención pero bueno me gustó tantísimo el desarrollo me gusta ponerlos aquí por cierto aunque no lo veáis en cámara mala suerte y vamos a ver a car a ulysses cloud no sé cómo responderé contra ulysses cloud porque sabéis que encaja base vale es que lo mejor empecé haciendo los vídeos con las campañas a lo mejor pues eso dije pues a lo mejor un poquito más de caja base y como ya dice el hulk contra rino que hulk no es de caja base por cierto pero rino sí dije pues vamos a hacer toda la campaña de caja base va que me quedaba era ulysses cloud o sea está me sabrá rino ulysses cloud y un tron vale uy aquí colado uy qué sombra más rara parecía que tenía una carta naranja aquí uy que estoy revisando ahí que se vea todo bien y sí que es cierto que a lo mejor a veces tengo que terminar de configurarla un poco pero es que si no subía la prueba pues no sabía cómo quedaba me está dando muy ansiedad que mucha ansiedad que no esté todo perfectamente recto compañeros vale iron man empieza con 9 de vida 6 de tamaño de mano ulysses cloud empieza con 12 de vida vale y lo que hay que hacer mucho con con iron man bueno espera que estoy bajando y no se está viendo que a lo mejor está diciendo bien pero me está haciendo trampitas no no compañeros si hago trampitas que sepáis que es absolutamente sin querer vale pues leemos a tony stark vale que a ver si logro que se vea bien bueno bueno a ver bueno pues no logramos que se vea bien no sé cómo hacerlo para que se vea bien bueno pues lo veo yo me tienes que creer visión de futuro acción mira las tres primeras cartas de tu mazo añade una a tu mano y descarta las demás límite de una vez por ronda vale eso es lo que hace tony stark y como iron man recibes más uno al tamaño de tu mano por cada mejora tecnológica que controles hasta un máximo de 7 es decir como iron man tenemos que ir montando la armadura vale tenemos que ir montando la armadura porque si no pues no somos unos superhéroes al 100% todo está atorcido es que tengo por aquí los tokens vale que de hecho aquí se cuela la caja y estamos por ahí los tokens vale leemos lo que hace ulysses cloud ulysses cloud interrupción obligada cuando cloud ataque dale una carta de aumento adicional para esta activación perfecto lo vamos a jugar normal o sea 1 y 2 aunque tenga aquí el 3 pero es que si no luego no lo tengo bien ordenadito distribución clandestina el ataque a las instalaciones de sil se ha atribuido una clandestina a una red clandestina de tráfico de armas por intentar hacer que lo veáis yo no veo casi vale contenido ulysses cloud 1 unises cloud 2 bueno el experto tal normales cloud y encuentro modular señores del mal preparación busca en el mazo de encuentros el plan secundario red de defensa y muéstralo y baraja el mazo de encuentro vale por cierto muy mal que el mazo que esta sea la de 19 de 20 si la tienes que poner en la primera parte ponerla que sea la siguiente carta vale en vez de que tengas que andar rebuscando a tonto y algo por lo menos es mi manera de pensar vale leemos la red de defensa plan secundario la organización criminal de cloud está protegida por una banda de matones a sueldo cuando se muestre esta carta coloca una amenaza adicional sobre esta carta vale pues pasamos al plan 1b distribución clandestina clandestina vuestra investigación ha revelado que el jefe de esta organización criminales cloud un viejo enemigo de los vengadores cuando se muestra esta carta descarta las cartas del mazo de encuentros hasta que se descarte un esbirro por el juego resbirro enfrentado al jugador inicial vale pues empezamos poniendo amenaza que ponemos una jugadora de esta la tengo un poco mal puesta vamos a cambiarla de sitio vamos a cambiar la picha de parrilla esta entra con dos y esa entra con uno vale y descartamos cartas hasta que aparezca un esbirro vamos a ver si sale pronto el esbirro y que salga uno pequeño no 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 uy qué pena la que nos acabamos de quitar madre mía qué lástima no hay traficante de armas este sí vale pues traficante de armas lo ponemos tal que ahí el descarte aquí y este otro descarte aquí estupendo pues dicho lo cual arrancamos vale me dejo uno aquí abajo perdón uy limita de la mano 6 1 2 3 4 5 6 y como decimos siempre Excelsior vamos allá a ver si conseguimos derrotar bueno bueno ni una pieza macho ni una pieza no sé si tirarme tirarme mulligan es que casi que sí ni una pieza hay bastante mala mano es que no quiero descartar ahora me quedo me voy a quedar con el recurso doble y me voy a descartar de todas madre mía pues empezamos bien pues empieza divertido esto con un pedazo de mulligan 2 3 4 y 5 pues madre mía pues tampoco creas tú que hemos que hemos mejorado mucho el asunto tenemos las botas propulsoras vale miro las 3 primeras cartas vamos a utilizar la acción de de Tony Stark he robado las 6 no me falta una he robado 5 solo esperas que me falta una y 6 no no me falta ninguna porque tenía el recurso doble que he hecho con el recurso doble pues me he deshecho del recurso doble madre mía vamos a volver a empezar había robado 5 había robado 5 madre de dios empezamos bien tú loco vamos a barajar un poquito y reiniciamos aquí no ha pasado nada vale por cierto por cierto el traficante de armas tiene oleada después de que se muestre esta carta muestra una carta de encuentro adicional o sea que luego vamos a tener una chimalada de encuentro así de serie de primeras de jajas vale 1 2 3 4 5 bueno ya ahora se me pegan 6 ya no se reinicia más ya no se reinicia más de hecho con lo que salga me quedo pues mira por 2 juego los guantes mejorados que hago todos los guantes potenciados y hago uno de daño a un enemigo vale por 2 del poder de la agresividad vale que si juegas una carta de agresividad vale por 2 juego a Hulk Hulk aplasta vale ahí hago la habilidad que no la he hecho miro las 3 primeras cartas me quedo con una en la mano y las otras las desecho y me voy a quedar con pues con un radio repulsor porque lo voy a utilizar lo voy a utilizar para jugar los guantes y así a tener 2 mejoras vale no es la divina papaya y sobre todo lo peor es que me toca quedarme como alter ego podría pegar con Hulk para quitarme de encima al imbécil este o directamente hago todos los guantes y hago todos los guantes hago dos puntos de daño al mercenario traficante de armas a pastar vale vale me interesa así es que con una mano de 3 no me voy a quedar así me va a subir mucho la amenaza bueno podría pegar con Hulk podría pegar con Hulk pero si me sale mal Hulk desaparece bueno vamos a pegar con Hulk de momento una de daño derivado a Hulk por atacar con Hulk y pone después de que Hulk ataque descarta la primera carta de tu mazo si es de puño dos de daño a un enemigo si es de eléctrico uno de daño a cada personaje y si es el intelectual de este descarta Hulk y si es universal todo puño puño entonces le hago le hago 3 de daño por Hulk 1 2 y 3 y 2 de daño a un enemigo porque había salido de puño 1 y 2 lo dejamos a 7 de vida vale le damos turno vamos a robar 6 cartas 1 2 3 4 5 6 clavao vale tenemos las botas importante y tenemos la armadura vale buena buena mano pone plan vale y como recordemos cuando se pone uno de plan se pone otro de plan aquí vale no perdón coloca una amenaza adicional sobre esta carta claro pero es que le ejecuta el plan lo ejecuta de 2 de 2 o sea que pone 2 aquí y uno a mayores aquí vale juega carta después de que se muestre esta carta muestra una carta de encuentro adicional otro traficante de armas ala el otro plan secundario madre mía vale cuando se muestre esta carta descarta cartas del mazo de encuentros hasta que se descarte un esbirro señores del mal madre mía vale a buscar esbirros señores del mal no no aquí tiburón tigre madre mía como se nos acaba de poner el panorama ya tenemos a este esbirro tenemos a este esbirro y espérate a mayores que no sale aquí y tenemos a otro esbirro madre mía madre de dios chaval con guardia y con dureza que estábamos contentos decíamos estábamos contentos estábamos contentos decían vale vale vamos a ver cómo podemos arreglar esto uso la habilidad de mirar las tres primeras cartas y quedarme con una en la mano así que una dos y tres y a ver si nos sale algo más de armadura mira ni lo miro más ni miro más tenemos la armadura mark 6 o sea que ya tenemos por tres de mejora o sea tres esto y esto pero no tenemos para pagar todo así que por por tres me pongo la pechera y por uno y por uno y por uno las botas y esto me lo dejo para luego recibo 6 de vida que se aumentan al total de vidas llegamos a 15 de vida y uno por las botas 16 16 de vida vale pasamos a héroe ahora sí que sí y lo que hacemos es punto el punto de daño o sea que le quitamos esto y aquí le metemos el otro punto de daño aquí en la que metemos el otro punto de daño creo que se lo van a poner a este para quitando imbéciles de encima vale punto de daño pegamos con Iron Man a este cual lo quitamos de encima el traficante de armas a pastar y con Hull pegamos a este que le hemos quitado la guardia con esto de aquí vale punto de daño para Hull y ahora a ver que nos lía Hull Hull por favor Hull por favor puñetazo quiere decir que le metemos dos de daño a alguien dos de daño a un enemigo que va a ser que va a ser espérate porque es que me está dando mucha ansiedad que esto esté torcido que va a ser a quien le metemos dos de daño al tiburón tigre o a Klau creo que vamos a meter los dos de daño al tiburón tigre creo que sí creo que sí vale le damos turno y ahora como somos Iron Man tenemos una dos tres cuatro cinco una dos tres cuatro y cinco el amigo Nick Furia vale pone una de plan en cada sitio si es que quiere salir las fichas de plan pone una de plan en cada sitio el villano nos pega interesa defenderse por cierto no le he puesto no le he puesto aquí las tres madre mía no me van a llegar las fichas para todos estos ya le ponía cinco vale tres el villano nos pega sobre todo nos pega esta después de que tiburón tigre ataque dale una carta de estado duro o sea que el imbécil este encima se nos pone chulo pega de tres y no sé si defenderlos me voy a dejar que entren vale de momento entran los tres del imbécil este uno dos y tres clau lo mismo que entren pega de de nada más más dos pega de dos saque uno y dos vale juega carta por favor no me saques más villanos cuando se muestre esta carta clau te ataca si este ataque infringe daño coloca uno de amenaza sobre el plan principal pues compañero si no hace daño lo defiendo con hulk vale lo defiendo con hulk y me pega de dos dos y aumento agota todos los aliados que controles lo acabo de hacer y no tiene oleada así que pega de dos no hulk queda vivo todavía porque hulk queda con cuatro vale nos toca y a lo mejor ahora sería un momento de intervenir bueno de momento por dos que van a ser máquina de guerra y tigra pongo la armadura ARK vale vale ¿puedo cargarme alguno? si puedo cargarme alguno me descarto uff descarto la mansión de los vengadores para ganar el rasgo aéreo con el rasgo aéreo bueno perdón 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 primero antes de nada pego y le quito el duro vale con el reactor ADK enderezo a Iron Man uso la mansión de los vengadores que tiene un recurso energético vale lo que me hace es tener el rasgo aéreo si tengo el rasgo aéreo hago dos puntos de daño a un enemigo o sea que le hago cuatro de daño tigre se va a apastar tigre se va a apastar y tengo que quitar planes de en medio así que pues quito dos intervengo en dos de aquí intervengo de dos ahí y ya y no pasa nada más bueno no pasa nada más no está mal el turno vale ahora tengo una dos tres cuatro cinco seis una dos tres cuatro cinco seis que rico tenía que haber venido a la otra forma no porque esto tiene seis de amenaza solo y se me está subiendo ya mucho de madre ponemos amenaza aquí y aquí tengo que quitar esta un poco vale claro nos pega voy a dejar que entre lo que es que tampoco pega fuerte pega de dos dos o sea que nos deja nueve de vida nueve de vida recordamos que es que llegamos a dieciséis con la con la armadura y con las botas y juega carta vale uy torbellino cuando torbellino te ataque resuelve el ataque también contra todos los demás héroes vale pues no ha sido muy grave vale venga va por uno jugamos el casco por no tengo ningún recurso de me saldrá energético vale pues espérate que lo vamos a hacer de otra manera por uno juego el casco por dos y uno tres juego a pepper pots que pepper pots genera los recursos de la carta que esté en la parte de tu pila en la parte superior de tu pila de descarte o sea energético o sea que la giro me da aéreo aéreo con aéreo lo que hago es quito de una amenaza sobre un plan y si tengo el plan aéreo y si tengo el chisme aéreo quito uno sobre cada así que ahí estamos esto ahora mismo acaba de girar drásticamente los acontecimientos con aquí hago cuatro de daño ya son tres y una cuatro de daño sobre torbellino ahora bueno por cierto esto lo tenemos que agotar ahora Hulk tiene que aplastar Hulk aplasta a torbellino lo cual pues Hulk el pobre me parece a mi que poco le queda ya para 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 bueno este se va a pastar este se va a pastar y ahora vemos Hulk que hace Hulk un puñito por favor un puñito por favor vale descarto a Hulk descarto a Hulk pero Hulk ha pegado por lo menos ha cumplido vale descartamos a Hulk y ahora tengo que quitar bastante amenaza del plan vale así que intervengo de dos aquí giro para preparar Iron Man de nuevo preparo Iron Man y giro de nuevo para quitar dos de aquí porque esta carta creo que no la hemos hecho o si no lo sé si lo hemos hecho creo que lo hemos hecho bien pero quitamos esta de aquí vale 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 le damos turno y esto hace todo esto es montar mesa y es que con Iron Man aprendes a a montar mesa que oye yo soy más directo vale yo soy más de pa 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 vale robamos seis cartas una dos tres cuatro cinco cinco y seis bueno menos mal que me quedo cartas todavía vale una de chisme en cada el villano me pega dejo que entren pega de uno pega de tres me queda seis uno dos y tres juega carta madre mía pero me salen todos los villanos mientras este verro esté enfrentado a ti no puedes atacar al villano vale no tengo ningún tipo de problema vale tenemos más o menos controlada la amenaza sí que quiero quitar esta de aquí así que pues mira pues pago dos pago dos sí porque esa es el chisme pago dos y le hago tres puntos de daño a un enemigo el guardia acorazado no 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 perdón 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 el guardia acorazado entra con duro lo mejor es un tramposo entra con duro pero a jugar la faena es que no tengo así tengo la torre estar tengo la torre estar y me merece la pena la torre estar hombre para el terreno sí vale juego la torre estar no me cabe más remedio para darle aéreo le pego le quito el duro le pego de dos y de uno tres ahora sí que el guardia acorazado se va a pastar con la armadura enderezo vale con el casco quito uno de plan sobre cada uno vale es que es importante por haber gastado este recurso fija todas las cosas que he hecho vale lo podría derrotar ya porque podría por uno y pepper pot hacer el puñetazo y hacerle tres de daño tres de daño quedarle en cuatro quedarle en cuatro perfecto vale que más podríamos hacerle bueno es que la verdad es que hemos hecho bueno lo podríamos pegar sin más pero yo creo que voy a intervenir y voy a quitar este plan del todo quito este plan del todo perfecto me quedan estas tres que no las puedo jugar de ninguna de las maneras así que no sé si irme un poco alter ego bueno es que si para haberme ido alter ego me tenía que haber quedado la torre de los vengadores la torre Stark así que de momento no no o si no o si el plan lo tengo súper controlado ahora mismo lo que pasa es que pone dos de plan con que se me vaya un poco de madre lo hemos liado así que me voy a quedar así como estoy me arrepentiré probablemente robo tres cartas uy perdón 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 que robo cuatro robo tres cartas vale vale ya no pone plan ataca no defiendo me voy a arrepentir de esta me pega de aumenta si esta activación te inflige daño agota tuer me cago en todo vale y de nada no me hace daño juega carta cuando se muestra esta carta cloud te ataca si este ataque inflige daño coloca uno de amenaza bueno espérate espérate porque entonces ahora aumento descarta una carta de tu mano al azar me cago en su prima la del pueblo vale no estoy mirando esta bueno vale vale me estoy liando ya vale esta era por el daño y me hace daño de dos o sea que sí que entra una de plan si es que quiere una de plan me hace dos de daño y creo que hemos perdido la partida porque creo que cuando se acaba el mazo no estoy seguro vale me parece que cuando acababa el villano el mazo perdíamos la partida pero no obstante vamos a seguir y le damos una de aumento que ahora mismo no sé dónde tengo las fichas de aumento no estoy seguro ya os digo que nunca me había pasado vale ah pues las tengo por aquí le ponemos la fichita de aumento que las tengo aquí sobre el plan lo cual no es buena noticia vale mi turno aquí tengo un puñito bueno nos va a tocar ponerle carta aquí vale lo que voy a usar es no no voy a usar la unidad táctica no voy a usar vale si voy a usar la unidad táctica y el gancho para bueno perdón he usado la unidad táctica y el gancho para jugar la mejora de entrenamiento de combate que nos da uno más de ataque vale por una juego primeros auxilios lo que hace es nos cura dos de daño uno y dos de daño uy me lo he puesto al final seis vale juego a pepper pots para utilizar el recurso y que nos dé volador vale pegamos de cuatro a un enemigo lo cual dejamos a cloud a cero a cero como cloud ha pillado pasamos a la segunda fase de cloud que nos dice así cuando se muestra esta carta busca la carta de cloud el inmortal en el mazo de encuentros y en su pila de descartes muéstrala vale cloud el inmortal hace tiempo que no jugaba a cloud hacía tiempo que no jugaba a cloud cloud el inmortal mira estaba ahí cerca cloud recibe más 10 de vida cuando se derrote este plan como además se nos va a disparar eso ah vale recibe más 10 de vida mientras tenga el plan este aquí madre mía no me acordaba yo de esta fase no me acordaba yo de esta fase brutal vale pues cloud tiene 28 de vida 28 de vida vale mientras esté esto en juego y esto entra con 3 contadoritos y esto lo tenemos subido va va a ejecutar el plan o sea va a irse nos de madre pero bueno puedo quitar una amenaza sobre un plan si tengo el rasgo aéreo quito una de cada así que quito uno de aquí y quito uno de aquí vale claro si me lo puedo cargar el plan directamente uy que me he equivocado que he metido la fichita esta donde no era si que me puedo cargar el plan el plan directamente porque yo ahora uso el reactor enderezo intervengo de dos y quito esta mierda lo que hago es quito este plan y le quito las 10 que tiene la mayoría de vida este plan se me va a disparar lo tengo muy claro porque ahora mismo no puedo hacer nada más no puedo hacer nada más no puedo hacer nada más es que me sale a cuenta me sale a cuenta pasarme alter ego porque el plan va a subir o sea el plan este plan va a pasar porque ahora se le ponen dos por el aumento bueno no no va a pasar no va a pasar vamos a aguantar un turno más así y a rezar compañeros a rezar decíamos que teníamos uno dos tres cuatro cinco seis tenemos ya la siete la teníamos aquí pero no la hemos hecho va a jugar carta barajamos barajamos la verdad es que de lo que hay aquí quitando que me toque otras botas repulsoras para tener un máximo de vida de 17 no sé yo si necesitamos algo más de armadura hombre si nos saliera Nick, Furia o Hulk pues no estaría mal uno dos tres cuatro cinco seis siete vale que tenemos por aquí a por ellos unidad táctica tal tigra buñetazo asalto bueno le podemos meter un rayo repulsor muy rico vale pone dos de plan lo que pasa a cinco pasa cinco pues ha quedado ha quedado nada el villano pega pega no lo defiendo no lo defiendo pega de uno cuando esta carta vale pega de uno de cuatro de cinco señor uy señor uy señor uy señor como 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 esto sea un ataque o ahí nos haga un ataque como ahí salga un ataque compañeros nos han estampado venga y ya viene la gata cuando se muestre cuando se muestre te ataca clao te ataca me pega ya con que me pegue de uno pillamos compañeros hola hemos pillado con este a ver cierto es que este es el mazo de ironman el básico vale pero es que ahora tenía que haberme ido al terego tío tenía que haberme ido al terego que fallo que fallo hemos tenido ahí compañeros que fallo porque lo hemos tenido muy bien controlado hemos controlado muy bien esta amenaza hemos controlado muy bien la partida pero se nos ha desmadrado en el último momento tío aquí tenía que haberme cambiado porque tenía ahí otro plan secreto si no hubiera tenido otro plan pero he ido a tanquear como como los tontos pero sin el como pero es que fijaros lo bien estructurado que está este juego como tienes que montar la armadura como te apoya Pepper siendo pues eso pues un apoyo simplemente no no siendo a mejor a ver es decisiva a veces pero no siendo eh vital vamos vital en el sentido de que muy 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 ultra importante si que es más importante tener la armadura tener todas las mejoras puestas tener todo preparadito pero compañeros Ulises Klau ha hecho pi 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 me voy me voy a mi torre estar espero que os haya gustado si es así no podéis andar delito arriba y me sacaréis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que digas tío tienes que ver este vídeo de si o si y nos vemos en la siguiente agurpenur ¡Gracias! 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 Gracias.